¿Cuánta gente estaba esperando aquí que participara en el padrón? En este 1949. Y calculando como cuánta gente llegó a votar. Menos del 5%. Menos del 5%. Ok. Sí, yo fui funcionario de casilla la vez pasada aquí. Voy a preguntarles. Esta es la casilla contigua, ¿verdad? No, esta es la básica. La básica. Ah, ok. Esta es la contigua. Sí. Ok, déjame les pregunto. Gracias. Esto fue una preguntita. Yo hay que... Por la sana distancia. Este, yo fui funcionario aquí el 6 de junio. Este, nada más pregunta. Este, ¿cuánta gente estaba registrada aquí en el padrón de esta casilla? En 1949. ¿Y como cuánta gente llegó a votar? ¿Qué será como 140, no 140 por ciento? 140 de... De 1949. De 1949. El 7 por ciento. El 7 por ciento. Este, supongo que se va a adelantar el conteo, no hay mucha complejidad. No, la casilla se tiene que cerrar a las seis de la tarde. A las seis, pero el conteo se va a realizar... Ah, más rápido. Más rápido, ¿no? Claro, porque hay menos boletas que votan. Bueno, pues muchas gracias de todas maneras por participar, digo. Pues ahora sí que cada quien sabe dónde votan, ¿no? Puedo tomarle ahí una imagen nada más a... YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2. Ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice Mensaje importante y suscríbete.